Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta ocasión les hablo de títeres y resiliencias. Están muy enmarcados en la vida de los niños. Tienen una relación positiva, puesto que los títeres y la resiliencia siempre van de la mano. Los títeres son una herramienta que posibilita trabajar y vincularse con los niños. Sabemos que la presentación de una obra de títeres tendrá en el niño toda la atención, pondrá en él todo el empeño y le va a servir para salir de situaciones. Aún más es la resiliencia. Las expresiones de su rostro, su vestimenta, su voz, forman parte de la manera de comunicarse con los niños. Depende de cómo nosotros actuamos con los títeres, el niño va a tener situaciones positivas. Los títeres tienen un objetivo dentro de la resiliencia. Los objetivos que llevan a utilizar del títer son captar la atención del niño y potenciar la apropiación de conocimientos, comunicación y creatividad. Los títeres captan la atención del niño. El niño se identifica totalmente con él, potencia su apropiación de conocimientos. ¿Qué mejor forma de enseñar valores con la presentación de títeres? En la actualidad se están perdiendo los valores del saludo, de la ayuda social, del compañerismo. Estos son temas importantes que se puede presentar en una obra de títeres. La comunicación, ya no hay la comunicación entre padres e hijos, porque todos trabajan, salen de la casa, los niños prácticamente quedan solos o van a centros de cuidado, solo se ven en la noche. Entonces, la comunicación es importante, un valor que se está perdiendo. Es ahí cuando los títeres ayudan. Dar una obra de títeres relacionada con la comunicación les ayuda muchísimo en la vida actual. La creatividad. Nosotros necesitamos niños creadores, niños hábiles, que manejen la motricidad fina en su totalidad, que sepan identificarse con el mundo, saber en la actualidad, que sepan lo que es lo del medio ambiente. Qué lindo enseñarle a los niños una obra de títeres, que esté enmarcada en el medio ambiente, que sepan y vayan valorando lo que estamos viviendo en la actualidad. La resiliencia en la educación. En el sistema educativo, que debe jugar un papel fundamental en la promoción del desarrollo de los niños, también puede funcionar como un bloqueador de actitudes resilientes, obturando sus expresiones debido a su falta de empatía y al uso de descalificación. Nosotros podemos servirnos mucho de la resiliencia en la educación. Es traumático cuando un niño se cambia de un centro educativo a otro. Hasta que hagan amigos, sabemos que los niños se enmarcan rápido, pero las situaciones que está viviendo en su yo tienen que ser difíciles. Es ahí cuando la resiliencia le ayuda a afrontar estos problemas. Cuando hay actitudes o expresiones de empatía, nosotros, el uso de descalificación cuando al niño no se lo integra por cualquier situación. Sabemos que los niños son muy sinceros en la escuela, pero esa sinceridad a veces suena cruel, porque el niño dice y expresa lo que ve, lo que siente, y eso puede ser traumático para otro. Es ahí la resiliencia cuando cumple un papel fundamental para que el niño salga de esta situación. Los títeres como puente a la resiliencia. La base para que exista una buena resiliencia en sí vienen a ser los títeres. El títer como objeto intermedio. Nos servimos del títer para que el niño aprenda, para que el niño obtenga experiencias, para que el niño aprenda situaciones y salga de problemas conflictivos. Poder comunicarse favorece a la seguridad y por lo tanto a la autoestima. La comunicación. No solamente las personas adultas se tienen que comunicar, los niños tienen que aprender a ser comunicativo con su maestra, con sus padres, sus hermanos, sus amigos. Solamente así sabremos qué es lo que siente, qué es lo que necesita. Y una mejor forma de hacerlo es utilizando títeres. El juego con títeres potencia la creatividad. Yo dije anteriormente que la creatividad es lo que más queremos desarrollar en el niño. Un niño creativo, un niño hábil, para que sepa desarrollar sus destrezas. Eso es lo que queremos lograr. Y mediante el juego lo haremos como una especie de juego-trabajo. El niño aprende jugando. El títer utiliza el humor. Siempre el niño tiene que estar en gracia, tiene que estar contento de lo que hace, contento de lo que aprende. Un niño que está aburrido no va a aprender. Va a ser traumático lo que aprende y para el futuro no lo va a lograr recordar. Ser capaz de pedir ayuda y encontrar modos de resolución aumenta la autonomía. Si el niño puede resolver pequeños problemas por sí solo, se ha desarrollado totalmente. Si un niño se moja, sabemos qué es lo que tiene que hacer, pero él mismo soluciona sus problemas. Esos pequeños problemas que para nosotros tal vez sean insignificativos para el niño puede ser de gran valor, pero si él los puede resolver, qué bueno, sabemos que el niño ha desarrollado resiliencia. El títer en su forma y texto trabaja con la identidad cultural. Nosotros como ecuatorianos debemos saber que nuestro país es pluricultural, indicarle al niño cuál es nuestro antepasado, cuál es nuestra identidad cultural y qué mejor con una presentación de títeres donde todos los niños son iguales indicando que hay un grado de hermandad entre todos. Estimados estudiantes, gracias. 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 Gracias.